Ya estamos aquí en la interlínea semanal, Javier Bravo y un servidor, Arnoldo Cuellar, con los temas de la semana, pues, semana de rally, pero también semana, bueno, bienvenido Javier, gracias, antes de nada, semana de estadio, después de que simple y sencillamente le hicieron el favor al gobernador Márquez de mover el tema de su informe de gobierno y pasarlo una semana después. Creo que una lógica general del tema del estadio ha sido patear el bote, ¿no? Yo creo que el gobernador Márquez lo quiere es que dure hasta el final de su sexenio, no tener que ver él cómo se le entrega a los dos empresarios que han mantenido este litigio, además ganándolo, y hay que que se haga tortugismo jurídico, ¿no? Bueno, yo creo que es una lógica que se implantó, me parece a mí, que desde la administración de Ricardo Sheffield, que reciben prácticamente el asunto, y fíjate que yo creo que el tema tomará una tónica bastante interesante, porque es muy difícil, sobre todo en los ámbitos de política local, que actores del presente busquen que rindan cuentas actores del pasado. Son coyunturas muy específicas, ¿no? Y tiene que ver a veces con guerrillas personales, ¿no? El caso de Ricardo Ortiz con Racito Cetina o cosas de ese tipo, ¿no? O en su momento Ricardo Sheffield con Vicente Guerrero, precisamente. Pero aquí estamos hablando de que algo que ya de plano tiene 10 años, 10 años de haberse cocinado, ahora están empezando a lanzarse los llamados para buscar que rindan cuentas aquellos que aprobaron la disolución de aquel fideicomiso. Yo creo que es importante en el sentido de que hay varios actores que en este momento se han abanderado la causa como si fuera prácticamente un asunto patriótico, el de recuperar el estadio. Sí, hay populismo y algo de exageración. Hay un populismo por parte de actores políticos, pero hay actores privados que también vieron la oportunidad precisamente de poder sacarle provecho a la propiedad del estadio. Y una mala asesoría jurídica en su momento hizo que en ese momento quien promoviera la disolución, y creo que es un actor importantísimo, que debería de salir a dar la cara, digo, con toda franqueza y con toda honestidad, Francisco García León, porque es un actor político que de hecho estaba pues ya prácticamente sin vigencia y lo volvieron a rescatar con el proceso electoral del 2015. Francisco García León tuvo mucho que ver en esa disolución y creo que él podría explicar muchísimo de las motivaciones que derivaron en esa decisión, que fue convalidada por varios palcoavientes. ¿Quién rescata a Francisco García León? Diego Sinó Rodríguez Bahía. Correcto. Que fueron parte de la administración de Vicente Guerrero. Fue regidor en esa administración y él votó a favor de esa disolución. Y fue una mala idea porque Héctor López terminó chocando frontalmente con Francisco García León y hoy sale a la luz que pues Diego votó a favor de la disolución de Sofía. Y comienzan junto con otros varios, digo, no es el único. Pero tienes razón, o sea, husmeando entre el cadáver del estadio León surgen varias responsabilidades, estas autopsias que se están haciendo. Pero a ver, hay una responsabilidad importante que creo que debemos tocar. ¿Tú no crees que si el gobernador Miguel Márquez en su momento, cuando logró, que fue afortunado, que la Suprema Corte atrajera el caso, cuando se lo quitaron la primera vez al tribunal, al colegiado de circuito, en materia civil aquí en Guanajuato, al primero, y se abrió un paréntesis ahí, cuando muchos dijeron, no, ahí se va a durar años y no se va a resolver, no, se resolvió muy rápido y se regresó. Pero si en ese lapso... De hecho, ¿y siquiera se recibió? Bueno, si en ese lapso Miguel Márquez usa su poder político, su fuerza política, con Ricardo Anaya, con el propio, bueno, presidente de la Corte, ir a verlo y decirle, a ver, esto no es la mayor importancia, o sea, hubiese logrado algo. No lo sé, pero además, yo creo que ni siquiera tenía derecho de hacerlo. Era un asunto que tenía que ser... Vamos, ahorita, y nos llamaba la atención la postura que tenía el alcalde, la postura que tomó el gobernador. Márquez nunca fue, mandó a Raquel Barajas, mandó a personajes secundarios a argumentar aquella famosa derecho humano a la... que dijo al entretenimiento, a la diversión, algo así, pero no le echó el resto político al asunto. Sí, pero te digo... Puede ser que ni siquiera fue derrotado, sino que simplemente fue omiso. Puede ser, incluso hay algunos que especulan que realmente su intención es precisamente que dejarlo perder para él poderlo expropiar y así a llegarse de una bandera más y un rescate más a su honor, ¿no? Pero realmente es un asunto que, pleno apegado a derecho, tenía que resolverse como se resolvió. Vamos, si entramos finalmente en una dinámica en la que la política sigue entrando por la puerta y la justicia sale por la ventana, como en muchas ocasiones ha ocurrido y como en muchas injusticias se han ocurrido precisamente con ese salvoconducto que es la relación política, si separamos realmente los poderes, se debió haber resuelto y se resolvió como se resolvió. Al final de cuentas tiene que ver con una suerte de intereses. Nuestro pobre amigo Carlos Márquez, historiador del Club León, creo que lo resumió muy bien cuando le preguntaron ayer, Carlos, ¿qué fue lo que pasó? Pues mira, así de sencillo. Estadio León, funcionarios negligentes y o corruptos, más vivales, igual a la pérdida total. Estamos hablando de una guerra de perversiones que en su momento se cuajó gracias a que a Roberto Sermeño lo detuvieron y en ese momento todos quisieron quitarle un pedazo al pastel. Esa jugada salió mal, Roberto Sermeño está libre y Roberto Sermeño tiene en este momento la propiedad del Estadio León o al menos está a punto de detenerla ya con una ejecutoria legal. En este momento lo que estaríamos por esperar es precisamente esa diligencia. Recordemos que lo que se rechazó en este momento fue el amparo, el fallo ya se había dado, el fallo se dio durante la administración de Bárbara Botello, la administración de Bárbara Botello realmente no tenía mucho que hacer en el asunto, el caso estaba prácticamente perdido y entonces de ahí... Aunque cambiaron de abogado. Cambiaron de abogado. A Francisco Trejo y despacharon a uno que había cobrado mucho de la Ciudad de México y que no había resuelto nada. Sí que contrató Ricardo Sheffield, que de hecho ahí es donde se finca ahora una de las responsabilidades, la defensa negligente del estadio, que muchos sostienen que antes del fallo el proceso pudo haberse defendido de manera más eficiente, argumentando ya, vamos, no solamente ya el derecho al entretenimiento y a la libertad de diversión, sino también el poder hacer válidos los intereses y sobre todo los recursos que ha invertido el municipio en el propio estadio. El asunto es que se disolvió un fideicomiso que tenía dos años ya para terminarse. Su vigencia prácticamente estaba a dos años de terminar y a dos años de poder haber hecho todo lo que quisieran. Los cálculos salieron mal y decidieron disolverlo en 2008. O no eran buenos abogados, García León es abogado, pero a lo mejor su especialidad creo que es el agua. Sí, realmente fue una bola de nieve. Bueno, pues aquí conoce mucho en León porque se le vincula al equipo, hay un gran cariño por el equipo, más que por el estadio, porque el estadio la gente tiene que pagar un general y reventas y todo, y luego no lo disfruta. Pero en realidad el estadio es un bien mostrenco, sigue siendo lo que utiliza quien es dueño del equipo y además que no paga ni siquiera un peso por él, no de renta. Y recibe vigilancia policíaca gratuita, lo que le condona los impuestos, etc. No, realmente es un inmueble del que se han aprovechado muchas entidades privadas, entre ellas los que han sido dueños del equipo. Yo apuntaría mucho al grupo de los Batarse, por ejemplo, el grupo de los García, este grupo Pachuca, yo creo que es el que más o menos ha sabido manejar sus cartas, tratando de equilibrar un poco los cartones entre lo que ha invertido el municipio y lo que ellos han podido aprovechar del estadio. Yo resaltaría muchísimo la gestión de los manos Batarse, que aprovecharon muy bien la plaza, la aprovecharon muy bien, económicamente, deportivamente no pudieron reflejar lo que económicamente ellos recibieron y recibieron muchos favores. Entonces, yo creo que esa parte es finalmente uno de los fondos perdidos que el municipio estuvo desaprovechando por mucho tiempo. Y en este momento, digo, nada más para que quede claro, y creo que fue muy elocuente el comunicado que envió Héctor González González, propietario de Leche Cuadritos, copropietario, y ahora ya lo sabemos, con Roberto Sermeño y ahora presidente del Club Social y Deportivo León AC, donde él, yo creo que se demostró bastante sensato, dice que va a respetar el contrato de arrendamiento que está celebrado entre la directiva y el municipio. Ellos no quieren entorpecer la estadía del club en este momento en el estadio. Ellos van a manejar sus cartas, las han manejado muy bien, de manera muy, muy prudente, en el sentido de no hacer ninguna declaración y ninguna exigencia. En este momento, pues yo creo que lo que informativamente es de mucho interés es saber cuánto exactamente cuesta todo el predio, toda la propiedad, no solamente el terreno, hay cálculos en este momento que se hacen en virtud del terreno por su ubicación, pero también tiene que ver con edificación y el terreno que tienen todavía en estacionamientos y el terreno que está donado para aquel, que todavía no se concreta, el famoso Museo de la Piel y el Calzado, atrás precisamente del hotel Plaza Stadium, que está a un lado del inmueble, ese predio en sentido estricto se suponía era público y estaba ya prácticamente donado. Entonces, hay muchos proyectos que van a quedar todavía ahí en el limbo. Entonces, va a ser interesante lo que ocurra a partir de ahora, lo que se busque por parte del gobierno estatal y por el municipio. Si realmente hay una intención de expropiar, es la solución, yo diría, más cara, pero quién sabe si sea la única. Ese es, digamos, el factor de riesgo. Muy bien, pues ya, veremos qué pasa. Pero bueno, de qué mueve opiniones y conciencias en León el tema, pues sí. Seguridad pública, Javier. O sea, la semana continuó, marzo, con este enorme número de acontecimientos violentos. Ahora en varios municipios más, regresan las balaceras a San Miguel de Allende, regresan las ejecuciones a San Pancho. El asunto no parece en vías de estabilizarse. El ritmo sigue impresionante. Y el silencio de la autoridad también, mientras que otros actores empiezan también ya a mostrar más preocupación de la que han venido mostrando, como el Observatorio Ciudadano, por ejemplo, de León. El Observatorio Ciudadano, fíjate que hay una postura de Luis Alberto Ramos, por ahí la tenemos, ahorita a lo mejor la podemos escuchar, que yo creo que se vuelve muy representativa. Y él maneja un argumento que me parece ya prácticamente lapidario. Nos critican por quizás no tener las cifras exactas. Ellos hacen un recuento hemerográfico. Un recuento hemerográfico se basa prácticamente en las publicaciones de los diarios, de los medios de comunicación. A su vez nosotros nos remitimos a los delitos que son perseguidos de oficio. Prácticamente el homicidio es el delito que entra en este esquema. Y pues tenemos más o menos un índice exacto o más cercano a la realidad de la cantidad de asesinatos porque estos nos enteramos a partir de los partes informativos de la Procuraduría que persigue los delitos de oficio. Cuando encuentran un cadáver, cuando asesinan a alguien o cuando ejecutan a alguien, generalmente es una cifra muy apegada a la realidad. Prácticamente un margen, yo diría, de un 0.5% de variación o de margen de error. No, las variaciones van al alza. O sea, lo que comentaban los periódicos es un número, pero regularmente lo que pasa es que de repente se nos escapan algunos casos. O sea, son más incluso los que reportamos. A eso me refiero. Es una variación prácticamente de 1%, digamos. Bueno, lo que dice Luis Alberto Ramos es, nos critican por no tener a lo mejor las cifras exactas y malinformar a la población. Dice, bueno, pues entonces que ellos la den. Lo que nosotros podemos detectar son tendencias. Eso sí podemos darlo a conocer y yo creo que ahí tiene toda la razón. Y ahí yo creo que empatamos muy bien en criterios, ya con otras mediciones como el semáforo delictivo, que mide precisamente las tendencias a la alza. Y lo que ellos miden yo creo que es muy elocuente. Prácticamente durante enero y febrero, con 68 homicidios, se está superando prácticamente en 100% el promedio mensual de todo 2016. Es decir, hubo una explosión prácticamente de violencia a partir de este año, en enero y febrero. Marzo, estamos por cerrar más o menos el conteo, mantiene prácticamente el mismo promedio. Y esto llama mucho la atención. Porque entonces, a partir de enero y febrero, comienzan las estrategias, pero también comienzan las excusas. Comienzan las explicaciones. A mí llamamos mucho la atención... El culo para otros. ...durante esta semana, dos publicaciones, dos publicaciones, entrevistas exclusivas que le da Álvar Cabeza de Vaca al diario AM y otra al diario Correo. Prácticamente se publica en el mismo día. Pero llama la atención... Quizás tiene que ver con jerarquías de la información que hace cada medio, pero lo que llama la atención es... Bueno, hay una operación de prensa del gobierno del Estado para llevar a Álvar Cabeza de Vaca como a dar respuesta, como para quitarle presión a Márquez, como un poco háganse cargo... Tratan de despresurizar el tema cuando lo omiten en su informe de gobierno. En el diario AM, si mal no recuerdo, le echa la culpa al código penal. El código penal que permite que sean juzgados en libertad aquellas personas que son detenidas en posesión de armas exclusivo del Ejército. Y lo que sí hace sentido con lo que Márquez planteó en el informe, que quiere ir a formar un artículo del 19. Quiere ir a formar por ahí. Pero en el diario Correo hay otra excusa, otra explicación, otro argumento, que es la falta de aparatos de inteligencia o la falta de unidades de inteligencia. La inteligencia no especifica si en elementos o en tecnología, prácticamente en todo el Estado, a excepción de aquellos que estamos en el corredor industrial. Leaceleón, Silao, Irapuato, Celaya. Bueno, a estas alturas, a estas alturas estamos hablando de que el Estado está prácticamente sin inteligencia. La inteligencia está centralizada en el corredor industrial, donde, por cierto, Álvaro Cabeza de Vaca tiene mano en las decisiones de las corporaciones policiales y en el C5, en el Centro de Información, Inteligencia, que está situado en Silao. Vamos, qué grave que lo diga a estas alturas. Cuando ya tenemos tres años, prácticamente con un proyecto escudo, que prometía dar esta inteligencia y que además originó que varios de los municipios se endeudaran para poder tener y concatenar los sistemas y podían hacerse con un escudo. Pero bueno, lo que queda muy claro es la renuncia de los políticos que reciben los votos en las elecciones a hacerse cargo del tema de la seguridad. Y el encargar, subrogar, franquiciar esta responsabilidad a Álvaro Cabeza de Vaca y a Carlos San Martín. Lo que pasó aquí en León con el comandante Guillén hace una semana, que, bueno, obviamente ante la crisis que se vive, el director operativo de la policía sale y no aguanta más la presión, independientemente de las explicaciones que le llegó a otra oferta de trabajo y se le alcalde, lo regresan a donde salió, a la Secretaría de Seguridad. Pero entonces, digo, si hubiera una valoración política, si instancias, el gobernador, el secretario de gobierno estuvieran atentos al tema, yo creo que sería complicado decir, a ver, no están funcionando las cosas en León, que regrese Guillén a la seguridad y mandamos a otro. Tendría que decir, que se vaya a la calle, no está funcionando. Pero, ¿cómo es Álvaro el que hace y rescata a sus gentes, las mete, las saca? O sea, yo creo que el fracaso no es de los hombres, es del modelo. Exactamente. Sí. El que venga, en lugar de Guillén va a batallar, yo no sé que vaya a regresar a ser el comandante Guillén a la Secretaría de Seguridad. Están siendo rebasados, las circunstancias ya no les dan para más, el margen de manera ya no funciona. Vendieron escudo, no funcionó. Han vendido operativos especiales, no funcionan. Han vendido la coordinación, la cual ellos mismos después la evaden, como ocurrió en San Miguel de Allende o en otros casos, con las instancias federales. Entonces, lo que queda es culpar, responsabilizar a la ley, responsabilizar a los municipios, responsabilizar a las instancias federales. Y ante todo esto, ¿cuál es la respuesta del gobernador? Álvarez Amarripa. Sigue. Están más firmes que nunca. Porque no quiere meterse al tema complicado de encontrar nuevos elementos, de asumir las responsabilidades personalmente. Si vemos, Márquez no ha asumido ninguna responsabilidad. Ratificó a Samarripa, que estaba ahí desde la época de Oliva. Dejó que Samarripa invitara a Álvarez y lo aceptó. Pero Márquez no ha asumido ningún riesgo. Como político. ¿Y como jefe de Estado? Como jefe de Estado, como responsable de la ciudad negua, la tendencia que votó por él, de conducirle, de gobernarla. Él no ha tomado ninguna decisión. Ha dejado, ha pateado ahora sí que la pelota, nada más el bote otra vez. Te pongo un ejemplo. El ejemplo de San Francisco del Rincón, que hoy es epicentro de violencia grave. Grave. Un municipio limítrofe, prácticamente con Jalisco. Es un municipio que ahorita está prácticamente en el ojo del huracán y no pueden designar a un director de seguridad pública. ¿Por qué? Porque están esperando la recomendación de Álvar Cabeza de Vaca. Están esperando que él pueda... Y ya les ha recomendado dos que no han funcionado. Ya han funcionado. Exactamente, entre los Moisés Herrera, que tiene un valor... Jugalde, ¿no? Una parte importante. Bueno, este es el tema de la seguridad. Creo que vamos a seguir hablando de esto, lo que falta del sexenio. No veo un golpe de timón. Vamos a presentar un reportaje próximamente de las fallas que presenta Escudo, reconocidas por sus propios operadores. Ya lo estamos trabajando porque hay documentos que lo muestran. Que ven cómo estos 2.700 millones de pesos se gastaron irresponsablemente. Porque si eso me lo dicen a mí cuando lo iban a contratar o se lo dicen a Márquez, yo creo que no lo contratan. Si nosotros hubiéramos... Y los políticos que votaron en las cámaras porque convalidar las auditorías y todo, hubieran dicho, ella no. Yo nada más haría un paréntesis en esa parte. Un costo fue el de 2.700 por parte del Estado. Pero otro muy diferente es el que se le... Prácticamente se le endosa a los municipios para que ellos se modernicen y puedan ser compatibles con ese mismo sistema. Un sistema que pretende ser total. ¿No? Total. Y que escuchamos a Carlos Medina y a García Preciado no lo es. ¿Ven? Bueno, bueno, pasó en Guanajuato un incidente que creo que tenemos que abordar, debemos abordar, cuando un funcionario del municipio, un empleado del municipio, Jorge Podríguez Rocha, utiliza un vehículo de su propiedad para golpear desde el vehículo con el vehículo a un reportero del periódico AM de nombre, recuérdame. Gilberto Ramírez, si no me acuerdo. Esto ocurrió en Guanajuato esta semana después de un incidente previo donde el reportero de AM había publicado un incidente de tránsito, ese sí había sido un incidente de tránsito, donde el responsable también era Jorge Rodríguez Rocha. Bueno, el asunto parece muy delicado, parece ser que el periódico AM está presentando una denuncia ante la Procuraduría de Justicia de Busca que se finque el delito de intencionalidad de homicidio, homicidio calificado en grado de tentativa, que sería muy grave. La defensa de Jorge Rodríguez, sobre todo su familia, su mamá es regidora en el municipio de Guanajuato por el Partido de la Revolución Democrática, está planteando el tema como si fuera un incidente vial. Yo digo que este caso vuelve a traer a colación, como han señalado ya algunos periodistas, la necesidad de que en Guanajuato se legisle el tema de protección a comunicadores y a defensores de derechos humanos que está ahí pendiente en el Congreso, tenemos uno, dos, tres casos, los políticos lo quieren ver como algo aislado, no lo es, creo que debemos parar de golpe la posibilidad de que haya un ambiente agresivo en contra de los medios de comunicación, que realizamos una tarea que puede gustarles o no a los funcionarios públicos, a los políticos de todo nivel. Nada más diría además que en el caso de Guanajuato lo que ocurre pues bueno de alguna manera confronta a dos empresas de comunicación porque Rodríguez Rocha forma parte del equipo al mismo tiempo que es funcionario municipal, es parte del equipo de la televisora capitalina de TV Guanajuato que es bueno pues como ustedes lo saben tenemos una alianza con ellos lo cual de todas maneras no obstá para que toquemos el tema y lo digamos con toda claridad. Creo que el tema debe ser esclarecido entre más rápido sea mejor. la Procuraduría de Justicia tiene una tarea aquí importante ojalá no se tarden como otros casos yo para mi juicio el caso de Carla Silva que se prolongó demasiado tuvo ciertos sesgos de utilización política creo que no hubiera sido lo mismo si el alcalde que mandó a agredir a Carla Silva hubiera sido panista como una prista y eso debe quedar afuera ¿no? si el agresor es miembro de un partido político es miembro de otro medio de comunicación etcétera serían cosas que no deberían importar a un proceso que solamente debe castigar el delito que se cometió y sobre todo salvaguardar salvaguardar el oficio de comunicar ¿no? Bueno y yo creo que se han desaprovechado momentos importantes porque yo creo que el caso de Carla Silva tuvo un quizás la utilización política tendió a frenar paradójicamente la posibilidad de poder legislar ya no digamos para proteger a los periodistas que digo ahí es donde tenemos constantemente algunos algunos diferendos quizás entre el gremio pero sí para combatir los delitos que atenten contra la libertad de expresión una libertad de expresión que puede ser ejercida por todos por cada ciudadano a través de las redes sociales a través de un periódico quizás este o un incluso una 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 un periódico a lo mejor de baja escala un blog en internet o sea donde se puedan expresar libremente las opiniones estamos hablando de un reportero que publica una información este que en la que hay una grave responsabilidad de un funcionario público agrediendo a un ciudadano posteriormente este funcionario público arremete contra el reportero pero pero con una gran ventaja digo golpeas una motocicleta con un coche y si es algo muy delicado y si lo haces intencionalmente más y es donde no puede alegarse ahí porque se legisla se legisla para inhibir una conducta entonces aquí estamos hablando más allá de una agresión directa más allá de una responsabilidad de tipo penal es una es una una agresión derivada del ejercicio de la libertad de expresión entonces eso es lo que pudo haberse ya incluso estrenado digamos este en esta ocasión sin embargo no porque no tenemos una legislación entonces ahí es donde yo creo que habría que retomar ese tema donde yo creo que el gremio debe de entender que ya es importante empezar a empujar ya modificaciones legales importantes quizás este los tecnicismos la profundidad de esa legislación requerirá evidentemente de un estudio ya hay un punto de partida ya hay un trabajo muy valeroso que yo quisiera ahí reconocer a periodistas como Verónica Espinosa como Juan Carlos García este Raimundo Sandoval que ha estado también muy impresionante en el tema este vamos donde ya hay un punto de partida un primer estudio en el que se pudo pudo haber ya empezar a profundizar los foros de consulta están ahí siguen su cauce no debemos de retardarlo más esto tiene que seguir ocurriendo porque si no estos hechos van a ser antes de Carla Silva no se recordaba ningún otro hecho pero después de Carla Silva se empezaron a visibilizar quizás agresiones o presiones hacia los medios el caso de Yuriria es también una parte importante Alejandro Chávez que estuvo que nos ha confiado también su historia Gilberto el reportero de AM está lesionado Gilberto Navarro Gilberto Navarro debe ingresar al hospital no pasó a mayores no son lesiones que pongan en peligro su vida que bueno por otra parte pero bueno el hecho sí debe ser apreciado en toda su magnitud siempre que hay una agresión que sea cuyo móvil o cuyo motivación sea el agredir la libertad de expresión el tratar de socavarla siempre será finalmente un agravante que debe ser legislado entonces yo creo que ahí hace falta mucho trabajo no solamente de los legisladores sino también del propio gobierno estatal que al observar y al tener una dirección de derechos humanos debe empezar a observar qué es lo que hace falta legislar que antes no que no está en este momento en la constitución estatal lo mismo también para la procuraduría de los derechos humanos que yo creo que oportunamente en su momento el procurador Gustavo Rodríguez Junquera atendió y atajó inmediatamente y dijo este delito contra Carla Silva tiene que ver por su actividad periodística lo juzgó en ese momento se dictaminó sin embargo el tenor tener un marco legal vigente pues hizo que finalmente se legislara como cualquier otra agresión y como un intento de robo yo creo que todo eso todo eso debe de ser la vinculación al proceso debe ser oportuna debe ser rápida en el caso de que se califique como ataque a un periodista como lesiones graves como tentativa de homicidio incluso esto tiene que ser rápido y en todo caso bueno pues TV Guanajuato tendría que aprobar una defensa también a Jorge Rodríguez Rocha que trate de explicar su conducta por lo que fue yo creo que también amerita disculpas públicas del ayuntamiento de Guanajuato el que forma parte aunque ya lo hayan corrido de la regidora del PRD Silvia Rocha Silvia Rocha e incluso del partido aunque Balthazar Hinojosa porque es el segundo caso en Guanajuato en el que el PRD se ve involucrado en cuestiones delictivas primero su regidor que agredió a su pareja que ya aceptó su responsabilidad está separado del cargo aceptó un procedimiento abreviado bueno ahora este caso bueno aquí queremos dejar las cosas agradecerles mucho su atención hasta este momento en la revista de la UNA y también pues a lo largo de esta semana nos vemos aquí la próxima semana Javier muchísimas gracias Buenas tardes a todos Buenas tardes Buenas tardes a todos Buenas tardes a todos